¡Bienvenido a la fe! ¿Para jugar qué? ¡Para jugar carnavales! ¡Eso! Porque ya se siente, bueno, la gente que tiene olfato, ¿no? Yo carezco de olfato en este momento. Pero ya se siente que viene el carnaval. ¿Qué le vas a tirar al ave? ¡A esta espuma le vas a tirar! O los globos de agua. ¿Dónde se lo vas a tirar? En la cara. En la cara. Yo de él dudo ya. ¿Viste la chaucha que le tocó hacer? Sí, sí lo vemos a Roy por ahí, tocando en moteles. Ya, un llamado para la gente de la Amazonas. Para el financiero, por favor. Para el financiero. Salven a este muchacho, por favor. Salven a este muchacho. Tengo que emprender. Denle otra vida, por favor. Pero huele a carnaval, bonito. Huele a carnaval, huele a carnaval. ¿Tú sabes jugar carnaval? Me encanta jugar carnaval, aunque debo decir que hace rato no he jugado carnaval. Yo te lo juro. O sea, sí jugar intensamente, densamente hace rato. ¿Hace rato no mojas a alguien? No, 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 no. Hace rato ni mojo, ni chisqueteo, ni le pongo. Los huevos de la cara. O sea, claro, le rompe los huevos. ¡Taj! 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 ¡Qué estúpido que él lo... Hacía que en guaranda, en guaranda te ponen todo, amigo. Porque, verá, verá, voy a ser sincero. Estábamos, escuchen, escuchen esto. Estábamos leyendo, estábamos leyendo el guión. Y en el guión decía, ah, es que Guayaquil se festeja el carnaval. Yo, ahí sí me tocó decir a los guionistas, a ver, ratito, ratito, ratito. Ustedes no saben, no saben lo que es el carnaval de la sierra. En guaranda, en San Miguel, el carnaval de San Miguel. Ahí se... San Miguel de Bolívar. En Bolívar. Harto pájaro azul. Harto pájaro azul. Toda la gente de guaranda. Y quiero que... Y en ambato, en ambato, que lo tratan de ser más culto, pero igual. Pero igual. Son unas barras recontra, recontra densas. Así que, saludos para la gente de la sierra que celebra el carnaval intensamente. Ya, como a Paso, Guaranda, San Miguel. Y en todo lado, y en todo lado. Y después de tanta desgracia, lo mínimo que podemos hacer es celebrar algo, ¿no? Exacto. Lo que nos queda, lo que nos queda. Bueno, con esta alegría de carnaval, bueno, previa carnaval, arrancamos este programa del APE. ¡Una con casa! Y arrancamos, arrancamos con las noticias. Bueno, no sé si con las noticias, todavía estamos con ese ánimo carnavalero. Recién vi ese video, un video ya viejo, del globo, la puntería que tengo para los globos, ¿no? Lanzar globos, sin duda, es un arte, ¿no? Mira, 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 mira este, mira este. A veces así se siente el amor, ¿no? Como el globo en la cara, si no te esperas de pronto, ¡pam! O a veces así se siente el desamor, ¿no? El desamor es duro. Uno de aquí, varios de aquí. Se estaban quejando, se estaban quejando. Se estaban quejando de San Valentín, que no lo, no lo vivieron como ellos quisieron, ¿no? Que los mimaron. No hubo esos mimos. Mira la mía de esta historia que vimos, una música triste, pues esta historia de desamor tristísima de este, de este sujeto en Twitter. Vean esto. Buenas tardes, señor Ariel Garza, el destinatario no quiere recibir sus nombres. Qué pena, ¿no? Tristísimo. Auxo. Fíjense, al final, al final esto es como, como una señal, una señal que te dice, por ahí no es. Exactamente. Hay que saber leer las señales. ¿Tú has tenido alguna señal cuando sientes que ya no está el amor? Claro. ¿Cuál sería una señal clara cuando tú dices, ya no me ama, ella no me ama, o yo no la amo, o ya no nos amamos y solamente estamos aquí por cualquier cosa? Cuando te llega el parte de su boda. ¿Te pasó? Sí, ya creo que fue ella. Cuando lo haces sin beso, también decías, ¿no? Claro, cuando lo haces, cuando ya haces la expresión física del amor y no te besas. El delicioso. El delicioso, y no te besas, no te besas. Vas directo a lo que vas. Exactamente, algo falta y falta ese cariño. Es momento de darse cuenta, pero... ¿Habes identificado alguna vez? ¿Cuándo te diste cuenta que ya fue? ¿Cuándo me di cuenta que ya fue? Cuando querías estar, cuando quieres estar trabajando más tiempo, ¿no? Como para no estar en la casa. Cuando no querías verla. ¿Y cuándo te diste cuenta que ya fue, Roy? Cuando solo te llaman para decirte, hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, la pensión. Solo te llaman para cosas triviales. ¿Y tú, tú, ¿cuándo te diste cuenta que ya fue? ¿Cuándo? Porque es verdad, hay relaciones que se van dañando con el tiempo, y una relación, justamente, que está pasando por momentos duros, y no precisamente por San Valentín, pasa por momentos muy duros en general. Estamos hablando de la relación entre el gobierno y la fiscalía. Fiscalía, fiscalía, yo peleo todo el día, ya sé que lío del momento en que te vi. Bueno, sí. Primero fue en enero de este año, cuando algún malévolo dentro de la fiscalía decidió bautizar la investigación de corrupción en las empresas públicas como caso-encuentro. Y aquí lo hablamos, ¿no? Claro, le quitaron el deshonor al gobierno. ¡Cuánta maldad, fiscalía! ¡Cuánta maldad! ¡Fiscalía, fiscalía, fiscalía, fiscalía! Ya cállate, cuantita sea. Es verdad. Y eso le afectó durísimo al gobierno, que tenía este eslogan, que era el gobierno del encuentro, le pusieron caso-encuentro, y el gobierno decidió quitar el nombre. Ahora duele, porque uno ve los comunicados y solamente dice gobierno del Ecuador. ¡Seco, seco! Sin encuentro, porque lo que se encontraron fueron líos, y muchos líos. Ojo, ojo, pero esa no fue la única señal de que esa relación entre gobierno y fiscalía se estaba poniendo dura. ¿De qué? Entre gobierno y la fiscalía. ¡Fiscalía! ¿Qué pasó después? Luego pasó esto. En acto inédito, la fiscalía ejecutó un allanamiento a las oficinas de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República para recabar información y evidencias sobre un presunto caso de concusión que se investiga desde agosto del 2022. Es la primera vez de la historia que la fiscalía del Ecuador allana el Palacio de Carondelet. ¡Qué tenso eso! Ya cuando llegas a ese nivel de relación, es el equivalente como cuando tu pareja ya te exige que le muestres el celular. O peor, que entre a tu casa sin permiso. No sé si les ha pasado. Que entre a tu casa sin permiso porque tiene copia de la vez, entra a revisarte las cosas. A mí no me ha pasado, pero... Te han contado. Te han contado. Te han contado. Le dejaron un... ¿Un qué? Le dejaron una... ¿Cómo se llama? Un grafiti, un mensaje en la pared escrito así, traidor. ¡No! De eso, de eso, de eso. Una chica un poquito loca. Bueno, la cosa es que el gobierno no se quedó quieto. Dijo, así como me jodes, te jodo. Y tomó esta decisión. La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que este sábado 11 de febrero, el director de Talento Humano de la Policía Nacional ha dispuesto el traslado temporal de todo el equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la institución. En total, 37 investigadores. Estas medidas significan una clara intromisión en la justicia, pues limitarán el trabajo que de manera independiente ha venido realizando la Fiscalía General del Estado en materia de derechos humanos. Y a la Fiscalía no le gustó para nada esto. ¿A quién? A la Fiscalía. ¡Fiscalía! ¡A la Fiscalía! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Cállate, carajo! ¿Qué pasó? ¿No le gustó? ¿Por qué? No le gustó. Claro, le pareció una clarísima intromisión del Ejecutivo en las labores del Ministerio Público. Así es, y ahí quedaron como resentiditos. Dios, de gana. O sea, el gobierno queda como resentido. Es que además, qué mal timing. ¡Qué mal timing! O sea, qué mala estrategia. ¿Cómo comienzas a cambiar? Pero aguanta. La versión del gobierno. ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, el gobierno, a través de Henry Cucalón, el nuevo ministro del gobierno, dijo que reemplazar no es lo mismo que retirar. Exacto, dice que solamente reemplazaron. Que pueden hacerlo por ley, pero aguanta, que no importa qué es lo que hagan, no importa, porque ya una jueza sacó una medida cautelar y se quedó sin efecto este cambio de miembros de la policía. Que además es súper raro, porque están sacando miembros de la policía que trabajan en la fiscalía en casos muy densos y ponen otros miembros de la policía que, según el diario Primicias, vienen de la policía comunitaria. O sea, que no está preparada. No está preparada. Es decir, pobrecito, lo sacan de revisar que no haya vendedores en la calle a investigar casos como el de Gabela, los del corte de Otrú y el caso ahora en caso encuentro. O sea, es como... Claro, no están preparados para esa labor, están preparados para otras labores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Que está un problema durísimo en el gobierno de la fiscalía. El día de mañana tenemos que hablar de la cadera nacional que sacó el presidente, donde se nota que hay una gran pelea. Está cabreada. Está, yo le vi bravísimo, antes de ayer le vi bravísimo. Ya le están haciendo cabrear también. Sí, ya está así como comenzando, bueno, cálmese, cálmese, que también hay muchas cosas que hablar. Siempre lo veo, cada que lo veo de mal humor pienso en las palabras de la vez. ¿Para qué se metió al presidente? Yo creo que en el banco estaba tranquilo, nadie lo jodía. Pero bueno, cada uno, cada uno. Cada uno, cada uno. La cuestión es que ahorita los días de la fiscalía están... ¿Qué? De la fiscalía. Fiscalía, fiscalía, yo te quiero cada día en la pelea cada vez que yo te vi. Fiscalía, fiscalía. Está inspirado. Está inspirado. Está inspirado. Está inspirado. Está en éxtasis. Está en éxtasis. Está en éxtasis de emociones. De emociones. Nos vamos ahora a un corte comercial y ya volvemos con más de Lafter. Fiscalía, fiscalía. Vimos en Lafter, programa de jueves, cálmese. Cálmese. A ver, hablamos hace un rato, hablamos de la fiscalía, ahora toca cambiar de tema y hablemos de la alcaldía. ¿De qué? De la alcaldía. Alcaldía, alcaldía, yo te quiero cada día, alcaldía, 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 alcaldía. ¡Ya cállate! Ya, por favor, se acabó. Alcaldía, 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 alcaldía. Hace cosas de la alcaldía. ¿La qué? De la alcaldía, cállate. Ya, 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 ya. De la alcaldía anterior. Tiene un abanico. Se consiguió un abanico libido. ¿Cómo? En el corte salió. Se hizo un abanico. ¿Qué compraron en la tienda? Pero, bueno, al final, al final, volviendo al tema, esto es clásico, no es como típico. Siempre el que gana critica al que no ganó y empieza como a verle y al que se está yendo no es de ahora, ya ha pasado antes. Exactamente. Recordemos clásicos como de Lazo criticando a Lenín, Lenín criticando a Correa. ¿Te acuerdas de la famosa mesa servida? Exactamente. Ahí dejé la mesa servida y Lenín decía que ni mesa la habían dejado. Claro, que se habían robado la mesa. Esa es la pura direta, ¿verdad? No, ahí está mesa servida. Lo mismo sucedió cuando León Febrez Cordero asumió a la alcaldía. Eso tiene ya larga data. Ya, ese tiempo, León, no lo he encontrado cuando los cristianos recién llegaban al poder y opinó de la alcaldía del PRE. Un sepulcro blanqueado es lo que nos han entregado. Bueno, bueno, eso de criticar al anterior pasa en todo ámbito, no solamente los políticos. También entre parejas siempre se mandan a la M al anterior, siempre están criticando. Esto no es su ex, su ex era así. Claro, siempre buscar la anterior, siempre, es que tiene que ver mucho con los celos. Yo pregunto, ¿será que Aquiles le tiene celos a su celo? ¿Tiene celos? ¿Tiene celos? ¿Tú crees? No. ¿Quién quita? ¿Quién quita que le tenga así como que? ¿Está ella todavía acá? Quiero que se vaya ahí. ¿Qué es el padre Jack? Y por un pronto veremos a Aquiles con los pantalones rotos, con tatuajes. No creo que tenga que pasar eso. Casándose con cosas raras, sacando la cerveza. Aquiles, Aquiles tengo su cerveza. El ají. Viste que hubo un comentario, dijo, ¿no? Que hay algunas que parece que el ají les está picando a ellos. ¿Se fue mandando ya a Aquiles? ¿Le dijo eso? ¿Dijo eso? ¿Quién es? Sí, 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 sí. Se están mandando sus puntazos durísimos. Ahora, ya veremos qué pasa, porque igual en rueda de prensa, como alcalde electo, Aquiles, dijo que en el municipio hay problemas, problemas serios en materia de economía. O sea, como que no hay mucha plata, como que haya encontrado poca plata. A ver, pero a ver, eso de sentarse y darte cuenta de que te dejaron las arcas así, súper mal. Aquiles ya tiene experiencia. Aquiles fue dirigente de Barcelona. Es lo que pasa con todos los dirigentes de Barcelona, sentarse y como, ¿dónde hay plata acá? No me han dejado nada. Siempre falta plata. Siempre falta plata. El vayan tiene experiencia. Es verdad, es verdad, como que le han dejado solo para los chicles, no más. Bueno, de todas maneras, una cosa importante, vimos que Aquiles se reunió con el actual gobernador del Guayas, Francesco Tabaki, que también estuvo de candidato como prefecto, pero perdió. Ah, es como que Guise le dijo, como premio Consuelo, ten la gobernación. Ahí te dejo. Ahí te dejo la gobernación, Francesco. Perdiste, pero estuviste como candidato. Francesco Tabaki, suena al personaje de telenovela, ¿no? Y con la novela de telenovela, con Francesco Tabaki. Y hablando de telenovela, ojo, que acá la producción se esforzó para sacar una telenovela. Se viene, se viene, una telenovela increíble, no tiene nada que ver con este tema, pero se viene, es importante decirlo, Pugna de Poderes, una telenovela increíble, protagonizada por un elenco de primera, el ave Jaramillo, Roy Maruri, una invitada especial, que ya verán quién es, y Don Huevas. Bueno, continuamos. Además, lo bacán, mira, lo bacán ahorita con el tema de Aquiles, de Tabaki, es que hay como una onda, como una onda de paz, ¿no? Se reunieron, hay fotitos, se dan la mano para la foto. Marcela Guiñaga también se reunió con Tabaki. Hasta ahora se ve como que hay un ambiente de paz. Bueno, siempre son así los primeros meses cuando toman el poder, ¿no? Es que está bien, pero ojalá se mantenga, ojalá pueda sentarse a negociar, a negociar cosas buenas, me refiero, ¿no? Claro, sí, 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 negociar, ahorita, esta palabra no la diga. No, porque negociar no está mal, la palabra per se no está mal, uno siempre negocia, en la vida todo el tiempo estás negociando. Ahora, que se sienten a negociar, me refiero a que se sienten a conversar y a ver, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo trabajar contigo para que la ciudad, para que la comunidad estén bien? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, hablando del tema de Aquiles, en la rueda de prensa también se habló del polémico caso de las rejas, las famosas rejas del malecón Aquiles, dice que lo sacaron de contexto, que él no dijo eso, serio. Es uno de mis sueños, tener un malecón sin rejas, unos parques sin rejas, por supuesto que hoy no es prioridad para nada sacar las rejas y por supuesto que tampoco lo hubiésemos hecho porque no hay las condiciones para sacar unas rejas del malecón 2000. Será sacada del contexto, yo entendí eso, yo te dije que fue una oferta de campaña sacar las rejas del malecón, pero bueno, no lo digamos acá nosotros, también nosotros acá como programa salimos a preguntar a la gente en la calle ahí, porque nos dimos cuenta que a veces al after le falta cal, entonces allá fuimos. Bueno, y esta vez salimos del estudio para recorrer el centro de Guayaquil. Estamos en un Guayaquil después de elecciones. Un Guayaquil sin rejas, dices, ¿quiere quitar la reja del malecón? No, pues eso es para que nos entren a peli y se vuelve un meadero otra vez. Quieto, cucho, si me entienden a lo bien. Si así estando, la gente roba, imagínate sin eso. Es una avenida aquí desde que ponerse pira. Pues claro, por experiencia propia he escuchado cuando la gente dice, oye, vamos caminando por el centro, pero van caminando por dentro del malecón por las rejas. Obvio, pues obvio, si no te vuelves y te das papaya, pues no puedes dar papaya a la gente. No, eso es una mala decisión, porque así nomás entran los comerciantes informales que no pueden tener control sobre ellos, aparte de la delincuencia, los niños se pueden salir a la calle. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? La verdad que eso sí, es un desparate, una locura cómo vamos a hacer eso. Es verdad que el parque es de todo, pero limita a que la gente haga vandalismo si es que se llega a aperturar eso. ¿Nunca chupaste con un parque? La verdad no. Aprendan. Lo sé, yo sé. La verdad no. La verdad no. En Quito, en Quito. En Quito, en Quito, en Quito, en Quito, para allá. ¡Marejuanes en la lejada de Juana! Tiene que ponerse la camiseta también de escuchar, pero tampoco va a tomar decisiones así por así. Claro, imagínate que tú le dices algo y te inviste a pelear. No, pues ahí sí está jodido. Dice, te voy a pelear y te peleó abierto en el malecón sin rejas. Está fregado, ahí sí. Yo pienso que no debería sacarlas. ¿Por qué? Porque primeramente le dan un marco como de elegancia y de respeto al malecón. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué elegancia y respeto alrededor! Se puede dar la reja, le dice elegancia y respeto para el malecón. ¡Malecón! ¡Ah, para el malecón! ¡Cállate poco, hombre! Está bien Aquiles aquí, hermano. Que saque la reja. No, que haga lo que tiene que hacer, nada más. Ah, está bien. ¿Eso incluye sacar la reja o no? No, pues lo honesto, la honestidad y todo. Ah, bien, bien, bien. ¿Votaste por Aquiles? Claro que sí. ¡Dudó, dudó, dudó! Ahí yo no comparto porque en el momento de una revolución va a perder la empresa privada que era quien vierte. Pero las rejas no. Las rejas no, porque eso es seguridad para el ciudadano. Aquí, Aquiles te quiere sacar la reja del malecón, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te vas a trepar? No, no estoy de acuerdo que saquen la reja del malecón. Ni Spiderman está de acuerdo. Ni Spiderman está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Spiderman? ¡Correctísimo! Encontraron un punto común. ¿Podría ser tu tío Ben? ¿Podría ser tu tío Ben? Es mi tío Ben. Es el tío Ben. Esto aquí se va a armar un... Le iba a decir de una manera muy vulgar, pero... Un coge... ¿Qué? Que no lo quiten porque siempre ha estado. ¿Para qué lo va a quitar? ¿En qué? ¿Cuál es la diferencia? Póngamele ahí. Siempre ha estado, no lo quiten. Mira, yo pienso que en esa parte como que no lo apoyo. ¿Sabes por qué? Antigualmente el malecón era sin rejas. Y ahí está la estatua entre San Martín y Simión Bolívar. Y en vez de dejarse la mano, se tapaba la nariz. Y no crees que la gente ya está lista en este momento para entender que si le quitan la reja no hace falta y pueden comportarse bien. ¿No crees que todavía falta educación para que quiten la reja? Exactamente, falta educación. Todavía no estamos listos. Todavía no estamos listos. Pero ahora, ¿quién les ofrece sacar la reja? Si cumple, tú crees que está bien. ¿Qué tal loco? ¿Estás loco? O sea, tú piensas que sería mejor que haya un control para que la gente pueda entrar y vender. Para los vendedores ambulantes, porque tienen que saltarse rejas, ahí se pueden caer, se pueden hacer cualquier otra cosa. Permitir preferible que entren a vender su nota y salgan por ahí mismo. Pero la reja se queda. ¿La reja se queda? ¿Quién va a sacar la reja? ¿Quién va a sacar esto? Diga la verdad. ¿Usted para qué cree que sirven estas rejas? Porque es que ellos dicen, los clientes que están con aquí le dicen que esto debería ser libre. Peñito, es que esto, ahorita como estamos en sicariato y la gente que andan fumando, esto es una guarida. Diga la verdad. Pues sí. Ojalá que no me manden a matar, chavo. No, no. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Un día te levantas y ya no hay el after, ¿qué pasa? Chuzo, no creo. Pero podría pasar. Podría pasar, sí, porque nada es eterno, como se dice. Nadie es eterno. Nada es eterno en el mundo, como dice la canción, ¿no? Pero no, ustedes tienen un buen programa, hacen reír, hacen gozar, hacen de todo un poco. Ahí está. ¿Sí? Ya. ¿Tú prefieres un guayaquil con rejas antes que un mundo sin after? Un guayaquil con rejas. Estamos bien, perfecto. Un guayaquil con rejas y un mundo con after. Es lindo salir a la calle, ¿no? A mí me encanta. Se pone rico. En Guayaquil se encuentra, uno se encuentra con una gente, es muy chistosa la gente en la calle. Personajes. Yo no entiendo cómo tú estás acá y nada de esa gente allá. ¿Qué tienes para escoger gente que te haga reír, pero así, sales de aquí, está aquí. Pero bueno, volviendo al punto, un poco lo que decía la gente, y esto sin tomar partido de ningún lado, ¿ah? Lo que decía la gente, algunos, y se dieron cuenta en el reporte de algunos, pro Aquiles, algunos pro Cintia, pro lo que sea, la mayoría de las personas que entrevistamos no están de acuerdo con quitar la reja. Eso a mí, a mí como quiteño, me sorprendió muchísimo, porque me doy cuenta que más allá de la cuestión de la delincuencia, que sí, entiendo perfectamente, acá tienen mucho más metido en la cuestión de las rejas para los parques, ¿no? Sí, así estamos, es la verdad. Entonces, claro, ahora, hay una cosa importante. Aquí les dicen que esto fue sacado de contexto. Todo bien con el plan Aquiles, pero no, no fue sacado de contexto. Se dijo, pero hubiera sido, no sé, pronto que él diga, ¿sabes qué, flaco? Yo me equivoqué. Un político nunca va a aceptar. Lancé la propuesta, al llegar, me doy cuenta que capaz es un error, capaz lo primero es preocuparme de la cuestión económica, de la cuestión de seguridad, que son más importantes, antes de querer sacar la reja. Pero como tú dices, ¿cómo lo dijiste? Un político nunca va a aceptar que se equivocó. Nunca va a decir, sorry, me equivoqué. Porque no pasa nada, sería increíble tener un político que diga, ¿sabes qué? Me equivoqué, loco. Lucio Gutiérrez sí rectificaba, él decía todo el tiempo, rectifico, rectifico. Bueno, pero igual, acordemos que Lucio Gutiérrez dijo que iba a cambiar el país o moría en el intento. Ahí está vivo, ahí está vivo. Y no hizo ninguna de las cosas. El país sigue igual y está vivo. Nos vamos ahora a un corte comercial y ya volvemos con más El Aftes. Sentirme vivo. El amor, tío, estamos locos de amor. El amor, seguimos contagiados. Esa canción alguna vez me hizo nada. Ay, cosita, mi vida. Alguna vez estuve con karaoke pensando en aquella en la que no se debe pensar, cantando una pelagrita. Tiene sentimientos en nada. Tengo sentimientos. ¿Te la dedicas entonces? ¿De cosa? ¿Te la dedicas a esa? No, ya no, ya fue. Ya, es amiga, ya fue, ya fue. Ah, es amiga ahora. Claro, ya fue, ya fue. Pero en algún momento se te hacía el... Amiga, tengo el corazón herido. Es que sin duda seguimos con esa energía de San Valentín, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve investigando sobre los regalos de mis compañeros y a todos nos dieron regalitos. A mí nadie, a mí nadie me dio nada. No, 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 nos enteramos que la... No te hagas. Nos enteramos que a ti te regalaron un ramo de flores, que un ramo de flores a tu casa, que a Roy le regalaron, la esposa le regaló una peluca, una peluca que combine con la tanga, que también le regaló en la piscina esa en la que se metió. Y quién sabe qué nomás habrá agarrado ahí, que hasta el celular perdió. Pero en San Valentín todos recibimos cosas bonitas. Bueno, no todos. No, no todos recibieron cosas bonitas. Otros recibieron tragos amargos, malos momentos, cosas bien feas. Como por ejemplo, el 14 de febrero, la ex ministra de salud de Guillermo Lazo, Jimena Garzón, recibió como regalo de San Valentín un juicio político. ¿Qué? Un juicio político. Eso te llega el 14 de febrero. Con un peluche. Es terrible. No un peluche, no una flor. Un juicio político. Así es. Don Virgilio Sáquizela, presidente de la asamblea, convocó para el martes 14 de febrero, el que acabó nomás de pasar hace dos días. Y pongo pausa porque es que no me puedo imaginar a Don Virgilio Sáquizela como una especie de cupido malévolo, ¿no? Un pañal, pero no blanco, un pañal negro. No. Una flecha no rosa, sino una flecha negra. Un anticupido. Estaba cagado. Porque estaba negro. ¿Qué comió? Un anticupido, ¿no? Un anticupido. En todo caso, se armó el juicio. ¿Y los acusadores? ¿Qué digo acusadores? Los interpelantes. ¿Quiénes son los interpelantes? Los de la asamblea. No son interpelantes, son pelantes. Porque para que se haya sabido ser pelador y bien pelador. O sea, no hay de otra. Te cagaste de risa. ¿Esto no son los interpelantes? No, esos son otros. Está jubutidísimo. Ah, perdón, perdón. Continuamos. Bueno, déjame decirte quiénes son los interpelantes en este caso de juicio político. Estoy hablando de Ricardo Banegas, de Fachacútec, y Nathalie Viteri, social cristiana, madera de guerrero. La hermana, la hermana de la colorada. La colorada dos. Bueno, la cuestión es que ellos sostienen que el juicio se da por el incumplimiento de la adquisición de medicamentos, sin controles del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Contratación Pública. La gravedad de esto es que al no cumplir con estos requisitos de ley, la ministra autorizó la compra de medicamentos sin que los proveedores justifiquen las buenas prácticas de manufactura y el debido registro sanitario. Mejor dicho, esto lo único que nos deja de enseñanza es que trabajar para el Estado es como tener un video porno, uno que tiene ahí. Tú sabes que en cualquier momento va a aparecer, te lo van a filtrar, uno de aquí. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Ahora, ¿quieres saber el resultado? Claro, obvio, quiero saber qué pasó, cuál es la sentencia, qué ganó, qué perdió. Tranquilo, Víctor, yo te cuento. ¿Qué le censuró? Fue censurada con 102 votos a favor, una goleada, 102 votos censurada. Pero censurada como si ella ya no es ministra. Ahora, ¿qué es lo que le pasa? Ella no puede ocupar ningún cargo público de acá los siguientes dos años. O sea, los dos años que le quedan al lazo. Claro. ¿Qué tomando en cuenta eso? ¿Qué tomando en cuenta cómo es el país? Yo no sé si es premio. ¿Qué papás es premio? Eso es un castigo, ¿sí? Sí, o sea, bueno. Que me digan, Aves Jaramillo, tú en los próximos dos años que le queda al lazo, no puedes trabajar para él nunca. Chévere. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No hables tan alto, no hables tan alto. No hables tan alto. Vajito, vajito. Quedito. Y después nos dicen, son pro lazos. Son pro lazos. Y después hacemos alguna cosa de Correa. Son pro Correa. No se sabe que somos pro todos. Exacto. Aquí lo que somos es pro, mis cuos. Ya quisiera, ya quisiera. Lo que sí somos pro, sube pro, es de todos ustedes, los que nos ven, los que nos escriben, los que nos comentan, los que responden a las historias de Instagram. Ya saben que tenemos las redes del appter. Y por ejemplo, yo quiero mandar un saludo. Yo me enteré que la mamá de una amiga muy querida ha sido fan del programa. Me escribió, me miré, me dijo, ve, mi mamá ama tu programa. Marianita, un abrazo. Un abrazo, Marianita. Para todas las Marianitas. Marianita, Marianita. Yo te quiero todo el día. Ya, carajo, ya. Oye. Marianita, Marianita, Marianita. Se acabó, bueno, muchísimas gracias por la compañera de Dios. Nos vemos mañana con un programa de viernes, mañana. Vamos, Pate Goliath. Oye, y mañana, yo sé que es viernes y la gente sale a ferrear y además por carnaval, que empieza el feriado, pero mañana hay que hablar de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la cadena del presidente. Muy amable. De la cadena. Estaba cabreado, estaba cabreado. Nos vemos mañana, gente. Cuídense mucho. Esto fue el hacer, chao. La que tú me regalaste carne.